Para acercar a los infantes a la ciencia y tecnología, el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología ofrece en verano los talleres y cursos Ciencia a tu Alrededor. A través de los talleres Astronomía, Comunicación Básica, Matemáticas, Laboratorios de Ciencias, Manejo de Drones, Impresión 3D y Programación y Robótica, entre otros cursos, se apoya la difusión y divulgación y el entendimiento de las ciencias naturales y exactas entre niñas y niños de 6 a 12 años. Igualmente se presentan cuentacuentos para acercar el conocimiento científico de manera lúdica y divertida a infantes de educación básica y media superior. El objetivo es que los niños pequeños, estudiantes, tengan la posibilidad de acercarse a la ciencia y la tecnología de manera no solo lúdica, sino de manera participativa, que ellos estén haciendo cosas con el conocimiento que imparten los conocedores de cada uno de los temas. Los niños han venido con mucho interés. Complementa esto porque tenemos, por ejemplo, un programa de Payasos de la Ciencia que se ha llevado a las escuelas, a las comunidades. Un programa de un domo, que es un cine en tercera dimensión y un planetario móvil, que también ha tenido una gran aceptación. Y los talleres que se llevan a muchas comunidades marginadas. Son más de 90 actividades en beneficio de más de 16 mil infantes. El 27 y 29 de julio, Lidia Cruz imparte el curso gratuito Origami Modular. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MBM Televisión, Liliana Velasco. Gracias.